En la avenida León Bustos y en el exterior norte se han instalado reductores de velocidad, también conocidos como lomos de toro. Estos forman parte del paisaje en la mayoría de los países del mundo. Claro que cada país mantiene una legislación vigente sobre dónde instalarlo y los estándares que debe cumplir. Me gusta, me hacía falta. Oiga, siempre y cuando al entrar en área hay una señalética que diga lomo de toro en este trayecto, cosa que el automovilista pueda tener las precauciones del momento, pero eso no va, ya. Pero yo pienso que era necesario. De algo sirven, de algo sirven por la sencilla razón que no todos los respetan. No respetarlos pueden generar daños a la suspensión de los vehículos como amortiguadores, resortes, lo que puede afectar la estabilidad y el manejo del vehículo. Dependiendo de la fuerza del impacto, puede dañar el sistema de escape, el chasis y otros componentes inferiores del automóvil. Yo creo que está bien. Faltaba un poco de... Al principio no los pintaron, entonces faltaba eso. Ahora los choferes deben tener más precauciones, ahora estar atentos. Estar atentos a las señalizaciones. Mal hechos y asquerosos de malo. Hace más prejuicio, dice usted. Exactamente, porque el que quiere correr, amigo, va a correr con lomo de toro, sin lomo de toro. Es muy alto. Este mismo auto es bajo, amigo. Choca abajo si yo llevo cuatro pasajeros. Bien, bien, súper bien. Más seguridad para cruzar hacia los portones. Bien. Estos son producto que algunos conductores no respetan las velocidades indicadas de la señalización. El llamado es a respetar con prudencia.